Se que estás comprometido, que no puedes verme más Y me pides que te olvide, pero yo no soy capaz Porque mi corazón maldito que no quiere hacerme caso Que nos enamore de ti, pero tu hermosura no he podido resistir Mi corazón maldito que no quiere hacerme caso Que no esperé nada de ti Pero al preguntarle si te quiere, dice que sí Sé que estás ya decidido a vivir sin mi querer Que me aleje de tu vida, pero yo no lo puedo hacer Porque mi corazón maldito que no quiere hacerme caso Que nos enamore de ti, pero tu hermosura no he podido resistir Mi corazón maldito que no quiere hacerme caso Que no esperé nada de ti Pero al preguntarle si te quiere, dice que sí Porque mi corazón maldito que no quiere hacerme caso Que nos enamore de ti, pero tu hermosura no he podido resistir Mi corazón maldito que no quiere hacerme caso Que no esperé nada de ti Pero al preguntarle si te quiere, dice que sí Que no esperé nada de ti